Omarcito con pie que ¿Quién más? ¿Cómo te gustaba quedarte los domingos en la cama? Ponerte mi camisa de pijama, bailar al escuchar una canción ¿Cómo te gustaba leer mientras que yo con mi guitarra alguna melodía inventaba? Tratando de escribir una canción Pero ahora que no estás, no me quiero levantar Es que ahora no soporto los domingos Si salgo a caminar, es tan triste la ciudad Que no encuentro ni siquiera algún amigo No me gustan los domingos sin tu amor La verdad que cambiaría el calendario Me duele recordar, saber que ya no estás No me gustan los domingos sin tu amor Y este tema, para vos luego De parte de las estrellas Gracias, ¿Quién más? Pero ahora que no estás, no me quiero levantar Es que ahora no soporto los domingos Si salgo a caminar, es tan triste la ciudad Que no encuentro ni siquiera algún amigo No me gustan los domingos sin tu amor La verdad que cambiaría el calendario Me duele recordar, saber que ya no estás No me gustan los domingos sin tu amor 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 Ella me llamó rompiendo, todo entre ella y yo Dijo que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños, todo por la ventana Y me pidió para entender, quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Y para el final bromear conmigo Me dijo en botas palabras, por favor entiende Tu nombre está aquí, grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé No sé cómo le voy a hacer para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Para el amigo Daniel Pachanga Cardoso ¿Quién más? Ella me llamó rompiendo, todo entre ella y yo Dijo que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños, todo por la ventana Y me pidió para entender, quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Y para el final bromear conmigo Me dijo en botas palabras, por favor entiende Tu nombre está aquí, grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Música Música Dienes B.J. ¿Quién más? Estoy a punto de emprender un viaje Por rumbo hacia lo desconocido Música No sé si algún día vuelva a verte, no No es fácil aceptar haber perdido Música Por más que suplique, no me abandones Música Dijiste no soy yo, es el destino Música Entonces sí entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo Música Escucha bien amor lo que te digo Música Pues creo ya no habrá otra ocasión Música Para decirte que no me arrepiento Música Música Dijiste no soy yo, es el destino Música Música Entonces sí entendí que aunque te amaba Música Tenía que elegir otro camino Música 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 Contigo ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo último Que muere Y sin ti Ya la he perdido ¿Quién más? Tienes que soltar mi mano Y seguir tu camino Tienes que apagar tu llanto Y decirme adiós Sé que yo perdí tu amor En un simple descuido Cuando pude abrir los ojos Ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas Que tú y yo encendimos Dentro tuyo se hizo piedra Todo ese dolor Tuve el cielo entre tus brazos Y lo eché al vacío Por creer que estaba escrito En las obras del destino Doy un paso atrás Vete ya no intente regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar Ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima Doy un paso atrás Y no te detengas Música Música Tienes que encontrar tus sueños lejos de mi vida Y guardar en el olvido el eco de mi voz Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío Por creer que estaba escrito en las hojas del destino Doy un paso atrás, vete ya no intente regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Música ¿Quién más? Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le desquen con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Que aunque inténtelo No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le desquen con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Que aunque inténtelo No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le desquen con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré ¿Quién más? Ya no creía en el amor Pues me dejó un mal sabor Las veces que había llamado Fui lastimado al enamorarme Por eso cuando te vi Hablarte no me atreví Pero el corazón no entiende Y acabas siempre por acercarse Ay que sorpresa llevé Cuando de ti lo escuché Decidme que habías sufrido Y sentí que estabas igual que yo Los dos estamos dolidos No fuimos correspondidos Pero si intentamos juntos Encontraremos el fiel amor Dice que el que busca encuentra Y el que persevera alcanzar Eres mi media naranja Te esperaba tu pasión Dice que el que busca encuentra Y el que persevera alcanzar Hoy que tengo mi esperanza Es ser feliz mi corazón Para Daniela Torales Karim y Hugo Barrios Ay que sorpresa llevé Cuando de ti lo escuché Decidme que habías sufrido Y sentí que estabas igual que yo Los dos estamos dolidos No fuimos correspondidos Pero si intentamos juntos Encontraremos el fiel amor Dice que el que busca encuentra Y el que persevera alcanzar Eres mi media naranja Te esperaba tu pasión Dice que el que busca encuentra Y el que persevera alcanzar Hoy que tengo mi esperanza Es ser feliz mi corazón Dice que el que busca encuentra Dice que el que busca encuentra ¿Quién más? No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Porque sé que te gusta Chavo Ramírez ¿Quién más? No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Música 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 Me preguntaba esta mañana ¿A dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo Caído y triste Por no saber interpretar Por no saber interpretar Al corazón Se ha hecho tarde Y no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos Encontrar Ellos no saben entender Lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo Quiero estar Ya nada es igual Todo se movió Todo se movió El sabor a sal Mi boca probó Y hoy sé Que una esperanza Vale más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté Cuando descubrí Amargo el café No sé No sé Comenzar de nuevo Sin ti No puedo No sé Para el amigo Gregorio Mosquea Y su señora Beatriz Y toda la gente De ese tercerosario Me preguntaba esta mañana ¿A dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo Caído y triste Por no saber interpretar Por no saber interpretar Al corazón Se ha hecho tarde Y no quiero Ir a casa Tampoco quiero a mis amigos Encontrar Ellos no saben entender Lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo Quiero estar Ya nada es igual Todo se movió El sabor a sal Mi boca probó Y hoy sé Que una esperanza Vale más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté Cuando descubrí Amargo el café No sé Comenzar de nuevo Sin ti No puedo No sé Dienes 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 Soy el mismo Ese que hablaba contigo Que te llamaba a las dos de la mañana Y te contaba Sus sueños de niño Soy el mismo Que interpretaba su oído Sin importarnos Que el tiempo nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita En un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo ese Que daría la vida Por estar contigo Muchas gracias Cláudio García De los Inquietos ¿Quién más? ¿Quién más? Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo A escondida de tus padres Te robaba cariño Te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel Soy aquel Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita En un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo ese Que daría la vida Por estar contigo Música 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 Para todos los amigos Y para todos los que difunden Nuestra música ¿Quién más? Música De veras que Dios No se mide esta vez Contigo exageró Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Paso con recorrer Las turbas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdría la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Música Música De veras que Dios no se mide esta vez Contigo Contigo exageró Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Paso con recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas Que melas Si me dices Que sí sé Que valdría la pena Porque sabes Que te adoro Y estoy dispuesto A todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Para vos Luis Martínez ¿Quién más? Le voy diciendo adiós A tu recuerdo Te voy sacando ya De mi memoria Mi dignidad la usé Como remedio Comienzo a escribir Mi nueva historia Tu imagen voy borrando De mi mente Y voy desaprendiéndome Tu nombre Estoy considerando Eterno ausente A todo lo que en mi camino estorbe Y ten la piedra que Te detenía En esas aguas turbias Y estancada Al fin te vi partir Como quería Cayendo en tu traición Como cascada Vas desapareciendo Vas desapareciendo de mi vida Poco a poco Poco a poco Te juro que ya casi se me olvida La última mirada de tus ojos Estás en el final de mis recuerdos Y muy pronto Y muy pronto Sí, muy pronto Cuidaste bien un último lamento De mi memoria Ya hasta el mero fondo Vas desapareciendo de mi vida Poco a poco 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 Te juro que ya casi se me olvida La última mirada La última mirada La última mirada de tus ojos Estás en el final de mis recuerdos Estás en el final de mis recuerdos Y muy pronto Sí, muy pronto Cuidaste bien un último lamento De mi memoria Ya hasta el mero fondo DINNER DJ Se terminó lo nuestro Hoy te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Mis alma tan herida No me abrió la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara Tu piel que guisaba Al hacer el amor Él se llevó tu cara Mis sueños que mueren Al verte con él Y ahora que me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo quiero decirte Culpable soy yo Acortaré mis sueños Lo llevaré sin ti No quiero ver tu risa No quiero ver tu risa Él se llevó Él se llevó tu cara Él se llevó tu cara Mis sueños que mueren Al verte con él Y ahora que me confieso Y ahora que me confieso Y yo soy culpable Y yo soy culpable De tu decepción Solo quiero decirte Culpable soy yo Solo quiero decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Él se llevó tu cara No quiero decirte No quiero ver tu cara No quiero decirte No quiero decirte No quiero ver tu cara